El viernes 28 de abril se realizó una nueva transmisión en vivo del programa El Equeco en la Sopa desde el auditorio de nuestra universidad. En esta ocasión contamos con la presencia del destacado músico Willy Quiroga, cantante y bajista de Vox Day, quien fue reconocido por su trayectoria. La banda es una banda de rock, básicamente con canciones, composición propia. Es un rock que podría llamarse ahora cancionero, no es una fusión, no es una nueva búsqueda, un estilo, un género nuevo, pero circula dentro del buen gusto, una lírica de libertad, de amor, de respeto. Nosotros ahora estamos por sacar un disco nuevo, se llama Aunque el mundo gire en contra, que contamos con la participación de Willy, además de Claudio Apuyó, de Agustín Roncón y de Arbolito, y Panther de La Gran Piñata, que les mandamos un abrazo y un beso enorme a todos, por la buena onda, por participar, por darnos un empujón. Es muy importante para las bandas chicas contar con un apoyo tan grosso. Y bueno, hoy vamos a estar acá para disfrutar todo lo que hagan ellos, la presentación del disco, y este es un lugar muy importante porque es una universidad, va a haber muchos estudiantes, y lo cual me llena de placer porque hay mucha gente que se está preparando para el futuro. Que en algunas partes tenemos, como decía Minguito, un buraco así cultural, pero tenemos que ponernos las pilas y pensar en un país mejor. Bueno, los chicos de Che Gurú me gusta como suenan, me gusta el tema que me invitaron a cantar, la letra no es compleja pero es sencilla, es directa, como recién decíamos es un penal, y bueno, lo que vamos a hacer es divertirnos porque lo único que hace cuando sube al escenario es divertirse, que si uno no se divierte, no divierte a nadie. Muchas gracias.